Bienvenida. Dime, ¿cuál es la maldición? Siéntate. Mi familia era muy cerrada. Klaus y mi padre no se llevaban bien. Al volvernos vampiros descubrimos todo. Klaus no era hijo de mi padre. Mi madre había sido infiel años atrás. Era su secreto más oscuro. Klaus es de otro linaje. Cuando mi padre se enteró, él casó y asesinó a su amante y a toda su familia sin darse cuenta de que inició una guerra entre especies que sigue hasta estos días. ¿Una guerra entre especies? Vampiros y hombres lobo. ¿Y el padre de Klaus es de una familia licántropo? ¿Eso hace a Klaus licántropo o vampiro? Es ambos. Un híbrido sería más mortal que un licántropo o vampiro. La naturaleza no toleraría un poder tan poco balanceado, por lo que los brujos, servidores de la naturaleza, vieron que la licántropía de mi hermano se adormeciera. ¿Esa es la maldición que Klaus quiere romper? Quiere activar su parte de hombre lobo. De hacerlo, Klaus crearía su propio linaje, su propia raza, amenazando no solo a vampiros, sino al mundo. Pero lo ayudaste. Lo ayudé porque lo amaba. Eso cambió, debe morir. Tenemos la daga, lo detendremos. Si a un licántropo lo hiere, la plata se cura. Un original no muere con nada, excepto una daga de plata con ceniza de roble blanco. ¿Entiendes el problema? La daga no sirve. ¿Estás diciendo que no puede morir? Hay una forma de matar a cualquier sobrenatural a manos de los sirvientes de la naturaleza. ¿Un brujo? Si canaliza suficiente poder, podría matarlo. La maldición debe romperse con la luna llena. Cuando Klaus se transforme, estará mucho más vulnerable. Un brujo con suficiente poder lo puede matar. Si te dijera que conozco a una bruja con el suficiente poder. Te diría que hay algo más que debes saber. La luna llena es mañana, hermano. Después de tantos siglos al fin llegó el tiempo. Ya fui a ver a las brujas. Piensan que saben cómo no matar al doppelganger. ¿Y qué importa si ella vive o no? Es un medio para un fin. Es todo. ¿Y morirá por ti? Es humana. Su vida no es nada. Te suplico que lo consideres. Eres tan estúpido como para que te importe. Claro que no. El amor es la peor debilidad del vampiro y no somos débiles. Elaya, nos sentimos y no nos interesa. ¿Sí alguna vez? Hace demasiadas vidas humanas. Dile a las brujas que no se molesten. El sacrificio ocurrirá como debe. ¿Hay una forma de salvar la vida del doppelganger? Sí, Elena. La hay. Desafortunadamente, Caterina se encargó de escapar antes. Me parece que ya sabes cómo fue eso. Tú la querías, ¿verdad? Es un error común. Uno que no repetiré. No por después. No sores. No.